¿Tú cómo estás? Me llevo un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podías olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quién quería conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrace de él Se puso a llorar pidiendo perdón Me miró y me besó Y mi historia de amor de nuevo empezó Voy a ser cada vez Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te decía mía, baby No llores más, niñas, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrace de él Se puso a llorar pidiendo perdón Me miró y me besó Y mi historia de amor de nuevo empezó ¡Qué locos! ¡Oiga ahí! ¡Ey! ¡Ay, corazón! ¡Machiboyano! El ataque de llámenes, señorita Mi cuerpo hoy de ti te necesito Con tus ganes y azul la 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 ¡Ula la la la! No voy a esperarte A ti no voy a renunciar Fue en Miami, entre la lluvia y el palo sudaba sobre ti Y tu nombre no sabía un la la la, y no lo pude olvidar No se ola luna, bailando en toda dirección sobre la arena Tu cuerpo en mis manos, pero la la la, y no lo pude olvidar Te encanta que te llamen señorita, mi cuerpo hoy de ti te necesita Por tus garencias, un la la la, un la la la, no voy a esperarte Te encanta que te llamen señorita, mi cuerpo hoy de ti te necesita Por tus garencias, un la la la, un la la la, no voy a esperarte A ti no voy a renunciar Te encanta que te llamen chifotera, mi cuerpo hoy de ti se desespera Por tus garencias, un la la la, un la la la, no voy a esperarte Te encanta que te llamen chifotera, mi cuerpo hoy de ti se desespera Por tus garencias, un la la la, un la la la, no voy a esperarte A ti no voy a renunciar Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.